¡Hola a todas y todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como lo pudieron ver en el título, en esta ocasión voy a probar con ustedes por primera vez la nueva paleta de Infaltables de V2. Esta paleta es relativamente nueva. Yo la vi el año pasado en la página de Beautyholics, como por épocas de Black Friday. Me causaba mucha curiosidad, pero la verdad no la... no sé, como que no vi la necesidad de comprarla en ese momento, pero cuando la vi en persona no me pude resistir. Entonces, nada, en este vídeo les voy a compartir cuál es el performance, mis primeras impresiones. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Voy a comenzar por los ojos. Como no conozco este producto, la verdad no quiero arriesgar la base. Ya estas cejas me tomaron suficiente tiempo y quedaron siendo como primas. Bueno, voy a comenzar con este corrector. Es el 201 de... Uy, creo que está muy oscuro para lo que quiero. De Ame, porque nunca... Sí, creo que nunca aplico sombras sin algo de bajo. Este paso me ayuda a que los párpados queden con un tono más parejito. Entonces, de esta manera las sombras se van a difuminar más fácil, no van a quedar como los parchecitos de las manchas de los párpados o, no sé, venitas, manchitas, lunares. Entonces, ahora sí, el producto estrella. Estrella de la noche, la nueva paleta... A ver, esta se llama... ¿Cómo te llamas? Rubor iluminador contorno sombra. Esta paleta la había visto en la página web de Beautyholics cuando estaba mirando como los descuentos de Black Friday, pero no la quise comprar. La vi en el éxito y ahí sí... Voy a partir una uña brinda de esto. Uy, se ve linda. ¡Oh! Este tono está muy chévere. Este está muy frío. Este está divino. Como esta paleta no trae ningún tono clarito con el que pueda sellar el corrector, lo voy a hacer con polvo normal. Polvo facial. Pueden utilizar polvo compacto o polvo suelto. El que prefieran, de la textura que prefieran. Sello muy ligeramente. Voy a hacer una capita muy delgadita simplemente para que el corrector deje de estar pegajoso. La técnica que quiero aplicar hoy es un poquito diferente porque miren que las tonalidades son súper básicas. O sea, yo. Y quería como mostrarles algo un poquito diferente. Vamos a ver qué tal sale. Quiero comenzar con este tono que es como un malva. Voy a ver si tienen nombres. Bueno, dice que es un... Bueno, la paleta, la descripción, que no tiene nombre. Dice rubor iluminador, contorno, sombras, ingredientes, naturales, minerales. Suave aplicación, textura sedosa, alta pigmentación, libre de parabenos. Vamos a ver qué tal. Voy a tomar primero este tono que se ve muy lindo. Esto es como un malva. Y lo voy a aplicar en la parte interna de la cuenca. La verdad, sí está bien pigmentada. Aunque en cámara no se ve tanto. Ahora con una brocha para difuminar más amplia voy a tomar este tono. Uy, miren qué polvosita que es. Se va como... Bueno, no sé si se logra ver en cámara. Se cae mucho el polvo cuando pongo la brocha encima. Y miren. Voy a difuminar el malva haciendo como un contorno en la nariz. Bueno, la verdad, se difumina súper fácil. Voy a hacer también un delineado como Foxy para alargar la mirada. Entonces va a tener énfasis en la parte interna y en la parte externa. Corto la cuenca, pongo luz y recemos de que se vea como las chicas de TikTok. Y, no sé, toda esta onda de maquillaje como Foxy. No sé, ustedes me entienden. Creí que este tono sería mate. Lastimosamente no lo es. Entonces voy a utilizar este... Creo que es como café, pero se ve muy grisácea. No sé si es por la brocha, pero esta... No, mentira, sí. Son igual como de polvositas. O sea, es una fórmula bastante consistente. O sea, sí, una es polvosa. Por ahora, las dos que he tomado son igual de polvositas. Voy entonces a... Trazar el delineado. ¡Wow! Creo que en cámara se lava mucho, pero tiene muy buen pigmento. Ay, me gusta este café. Es que como que todos los cafés que tengo en este momento son muy cálidos y necesitaba algo un poquito más neutro y creo que este es el tono ideal. Ahora, con la brocha amplia voy a tomar... Mezclemos todo esto. El tono como... ¿Qué color es esto? Como un durazno. Soy la peor describiendo colores. Lo siento mucho. Y con este voy a marcar la parte externa. Bueno, la verdad... No está nada mal. No creí que fueran a tener un performance tan chévere. Está muy chévere, pero entonces ya no tengo tonos para dar más profundidad. ¡Ay! Se ve tan linda esta paleta en cámara. Lástima que los profundos que quiero están todos brillantes. Pero vamos a intentar a ver qué tal sale aplicar un tono brillante como tono de profundidad. Con el tono negro, vamos a ver qué tal se comporta. Lo voy a aplicar lo más pegadito a la línea de las pestañas. Ah, bueno. Es un negro satinado, pero... Tiene como unos brillitos muy molidos que no se alcanza nada. A ver, miren. Pues no brilla. Bueno, hasta el momento las sombras no tienen nada de caída. ¡Wow! Este negro está potente. Nada mal. Lindo. Se están comportando súper bien estas sombras. Vamos a ver si la difuminación va a ser igual. Tomé un poquito más de este café grisáceo. En una brocha tipo lápiz. Y voy a aplicar por encima muy suavecito. Miren, la verdad, me están gustando mucho estas sombras. No son parchosas, se difuminan fácil, son amigables con el usuario. Pues he podido construir y no se vuelve como parche mancha ni nada. Ahora, para lidiar con esta masita, voy a tomar el café grisáceo y voy a marcar una profundidad como en todo el gordito del párpado fijo. Algo así. Es que miro así para saber que desde el ángulo que está la cámara no se me da el ojo tan encapotado. O poderlo lograr como disimular un poquito con el maquillaje. Estoy mezclando ahora el café grisáceo con el bronzer. Y voy a difuminar. ¡Ay, qué! Esto se difumina súper fácil. Vaya, vaya. La verdad, estoy muy sorprendida con el performance de estas sombras. O sea, el tono negro perdió todo el brillito, como que se le veía por encima. Cosa que no me choca personalmente. Ahora me voy a hacer como un corte de cuenca con el tono 104 de los correctores de AMI. Deseenme suerte. Ya empieza como a tomar forma la cosa. Voy a sellar con luz. Si quiero utilizar este tono me parece súper lindo. Este también me parece súper lindo. Este no me mata tanto. Y este iluminador también está bello. Todas las sombras hasta el momento tienen como un efecto medio polvosito. ¡Ay, qué color tan hermoso! Me encanta. Porque ustedes saben que yo amo los neutrales de esta paleta. Esta es mi amor. Voy a utilizar ahora un tono más claro. Este es como un champaña. Bueno, son sombras más bien satinaditas. No son metalizadas, así súper locas. Voy a probar la aplicación con los dedos para ver si cambia el acabado. No, se mantiene. Quisiera que esto fuera mate. ¿Por qué tengo que ser tan básica? Es que siento que mate daría como un efecto más realista, como de una nueva forma de párpado. Ahora lo que quiero hacer es definir la parte interna del párpado. Entonces voy a tomar la sombra negra en una brocha angular y la voy a aplicar en el lagrimal, como con esta técnica foxy. Aquí la clave está en la paciencia. La verdad les recomiendo construir el color de a poquitos con trazos muy chiquitos para tener mayor control sobre el delineado. Ahora sí, con el rostro listo voy a terminar de probar los otros tonos de esta paleta. Creo que voy a empezar con el bronceador porque yo soy más de bronzer que de contorno. Me alegra mucho que esta paleta tenga un tono que puedo utilizar. Y es muy pigmento. ¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho? Bueno, no cometan los errores que yo he cometido. Bueno, pero es fácil de difuminar. Es un poquito muy pigmentado para, no sé, como lo que estoy acostumbrada, pero creo que es cuestión como de aprender a manejar los productos. Pues si yo hubiera sabido desde el principio que me iba a manchar, cojo menos producto, sacudo la brocha, aplico técnica como de barrido y no de, no sé, como de depositar. Oh, sí, miren. La diferencia con bronceado, sin bronceado. Cartagena, Medellín en cuarentena. Bueno, ahora voy a probar el rubor que se ve muy clarito, pero ya sabemos que esta paleta tiene muy buena pigmentación, entonces vamos a ver qué tal se comporta. Es un tono como durazno, pues no es muy rosado ni tampoco muy naranjado. Me gusta mucho. Es bastante usable en diferentes zonas de piel. Puedes sacudir un poquito la brocha por sí. Y le voy a aplicar a toquecitos. Efectivamente es muy pigmentado. ¡Qué bello! Ah, lo hice con la misma brocha porque cuando yo me maquillo soy muy pereza para ensuciar muchas brochas, entonces siempre termino utilizando una misma para varios productos. Voy a tomar el producto como en un lateral de la brocha para tener mayor control. Y lo aplico deslizando hacia abajo para que la brocha encuentre como la parte más alta de mi pómulo. Y es una fórmula como satinadita, no es mireyuda y no se ve como manchado. Si ustedes quieren que el iluminador se vea no solamente de perfil, sino también de frente como en este caso, lo pueden aplicar en la parte más alta de la manzanita si no les chocan sus cachetes. Si ustedes no quieren que el cachete como tal, como esta parte redondita, quede tan resaltada, solamente lo aplican sobre el pómulo de perfil, pero si quieren que se vea de frente, lo vamos a aplicar así. Voy a poner un poquito también en el arco de cupida. Uh, es muy pigmentado. Miren que estoy aplicándolo súper suavecito. Es una fórmula bastante chévere. ¡Wow! Se ve lindo en cámara. Y ahora sí voy a tomar bastante producto para aplicarlo en la clavícula. ¡Ay, sí está muy bello! Tiene como un tono champaña. Súper lindo. Pueden aplicar un poquito también dependiendo de su piel, si tienen textura o si de pronto suda mucho. Este paso no es tan recomendado, pero estoy sentada en la casa, en cuarentena y para fotos. Este da un efecto muy chévere. ¡Ay, miren qué bello! Me encanta. Se ve la piel muy linda. Bueno, voy a sellar con este fijador de maquillaje de Lily Pink. Yo utilizo sellante más que todo para el acabado de la piel. Sellante, fijador. ¡Ay, qué dije! Este fijador es muy cómodo. Tiene ¡Ay! Sabe como dulcecito. Tiene esto como de aerosol, pero es de espicharlo, pues no como que uno lo aprieta y sigue saliendo, sino que hay que hacer esto. Después de el contorno de la vista más intenso de la vida, voy a terminar la parte inferior con el tono malva. Tengo el pelo recogido como para que coja un poquito de corbita. Este está muy lindo. O sea, yo la verdad pocas veces me salgo de los cafés, pero este tono me parece que tiene una profundidad muy chévere, un subtono lindo y usable. me gusta, me gusta, me gusta. Y ¡Tarán! Este es el resultado del maquillaje. A mí la verdad me encantó. Quedé gratamente sorprendida con esta paleta. por fin le encontré el nombre. Creo que se llama la paleta de infaltables. Bueno, es lo que dice en la página de Beautyholics. Paleta de infaltables, ingredientes naturales, minerales, B2. Tiene un valor de $24,900 pesos. La verdad me parece muy económica para la cantidad de productos que tiene. Tiene tres productos para rostro y nueve sombras entre mates y brillantes. Lo único que no me convence del todo es el empaque. No es tan amigable para las personas torpes porque al ser un plástico duro cuando las paletas, cuando la paleta se resbale, se caiga, lo que sea, las sombras corren el riesgo de partirse. Se los digo por experiencia propia. La verdad se las recomiendo muchísimo. Es una sombra, una sombra, una paleta muy amigable con el usuario. No sé qué más decirles. Si quieren ver más contenido con esta paleta me pueden dejar saber en los comentarios. No sé si de pronto quieren ver algún otro maquillaje utilizando otros colores, otra técnica. Déjenmelo saber en los comentarios. Yo voy a estar como siempre súper pendiente. Espero que este video les haya gustado muchísimo y si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Les agradezco por estar por acá y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!